bien corre a correr los legos que le hizo lebran no hay quien se ve que cuando despegue con el máquina ha pasado el tiempo dinero por ventana lo más vigente y más cabrón de mi generación 300 mil por un black de plástica para que el maten goto si se siente fantástico tomate semi boca brillo cuando matico tiempo tirando la funda parece que el dinero es elástico